Música Otro partido más, otro partido que sumáis a las piernas, cuéntame un poco, como has visto el partido de hoy frente a un rival de superior categoría también? Bueno, pese a que llevamos una semana un poquillo dura, hemos salido bien, hemos competido los 90 minutos, al final nos ha costado un poquito más, pero al final hemos sabido rearmarnos y hemos sacado el partido, al final era lo importante A nivel personal, entiendo que contento con ese gol, ya tu segundo en esta pretemporada también? Si hombre, siempre que se metan goles, se echa uno contento Que me puedes decir un poco, de como has visto al equipo, que otra vez le planta cara a un rival de superior categoría, entiendo que eso refuerza el trabajo que se viene realizando en esta semana Hombre, con las cinco semanas que llevamos trabajando ya, entrenando, pues la verdad que no lo merecemos, rival categoría superior, pero bueno, hay que seguir porque al final esto es lo que nos vamos contra en nuestra liga